A partir de ahora comenzamos a grabar, y aquí comparto las slides de hoy. Bueno, es lo que estábamos viendo la semana pasada. Recuerden que estábamos viendo la sentencia IF y el ciclo iterativo FOR. Y dijimos que... Perdón. Dijimos que el ciclo FOR sirve para repetir un conjunto de instrucciones una cantidad determinada de veces. Siempre y cuando nosotros sepamos de antemano cuántas veces queremos repetir este ciclo. Bien. En CBEDUC yo les dejé un nuevo video que dibuja una cruz de asteriscos. ¿Ya? Así que para que después lo vean en su tiempo, el video 9, que es obligatorio para que lo vean, dura como... No sé. Unos cuantos minutos. Siete minutos, creo. Así que eso les va a enseñar bien, les va a reforzar tanto el uso del FOR como el uso de la función RUNCH. ¿Ya? Bien. Hagamos algún ejercicio. Mientras tanto. Dice el 4 de la parte final de la slide, dice solicite una letra y tres números, A, B y C. Con estos datos imprima tres líneas. En la primera, la letra repetida A veces. En la segunda, la letra repetida B veces. Y en la tercera, la letra repetida C veces. Entonces yo tengo que imprimir la letra que el usuario ingresa. A veces, B veces y C veces. En tres líneas distintas. ¿Ya? Y con los números que el usuario indica. Entonces, ¿cómo haríamos eso en Python? File. No, file. Ah, perdón. No, no. No. Save as. Voy a guardar. Vamos a guardar con letra.py. Ya, bien. Entonces tenemos que leer la letra. Hay tres números, A, B y C. Vamos a decir al usuario que en letra igual input. ¿Cierto? Ingrese letra. ¿Ya? Entonces eso va a leer la letra. Obviamente acá no hay int, porque no es entero, ¿cierto? Pero sí para A igual int input ingresa. 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 Entero. Ah, dos puntos. Lo mismo con B y con C. ¿Ya? Con B y con C. ¿Ya? Entonces aquí tenemos ya el input listo, la letra y los tres enteros. Ahora debemos imprimir la letra en la primera línea a veces. Como conocemos que se va a imprimir a veces, podemos usar for y también range. Entonces vamos a poner for in range y creo que entre A veces. Dos puntos. Y listo. Y acá vamos a imprimir la letra. Print le vamos a poner aquí letra y le vamos a dar como end igual nada. Bueno, cualquiera de los dos. Entonces ahí está A a veces la letra letra y ojo que no hay enter. Por tanto, después de ese for tengo que darle un enter con print. ¿Bien? Esa es la primera. Lo mismo es un copy paste para la segunda de veces y para la tercera que es C veces. ¿Ya? Bien, si ejecutamos esto entonces debería funcionar. Ingrese letra por ejemplo a la letra X con mayúscula. Voy a enter. Quiero que primero esté siete veces después diez veces y después dos veces. Y ahí está. Siete, diez y dos veces. Note que el print está terminando con nada. ¿Ya? Otra forma es lo siguiente. A ver. Creo que debería funcionar esto. Vamos a quitar letra de ahí y poner letra ahí. A ver si funciona bien. más. el mensaje que ustedes quieren imprimir. La letra, no sé, la variable, lo que sea. Y acá al final ustedes terminan el print con lo que ustedes quieran. En este caso con nada, sin enter. ¿Ya? Acá recién está un enter, acá está lo enter. Porque recuerden que el print si yo no pongo enter va a terminar con enter. ¿Ok? Ya, a ver, hagamos esto en DFD. ¿Cómo que haría en DFD? Hay un un programa online y yo se lo recomiendo que se llama Draw Input Output. ¿Ya? Y lo voy a empezar a usar yo en el curso. Draw Input Output. Y lo voy a poner acá que voy a guardar en mi dispositivo y crear un nuevo diagrama. Diagrama en blanco. Entonces lo voy a guardar en una carpeta ¿Cierto? Donde tengo todas las cosas. Del curso 065 2020 código 20 aquí el DFD DFD letra guardar. Ya, entonces este es el aspecto de este programa. Entonces esto nos sirve para el inicio. ¿Cierto? Está muy grande y la vamos a poner acá. Inicio. ¿Ya? Después de inicio hay que leer, ¿Cierto? Por tanto nos sirve esta figura. para leer y voy a poner acá los triartilos. Ingrese ingrese perdón, escribe escribe ingrese letra dos puntos ¿Ya? Y aquí lee letra. Este es un poco más grande para que se vea mejor. entonces con esto sale más rápido y más ordenado hacer el DFD de hecho lo pueden usar en sus evaluaciones si quieren y noten que para conectar este con este simplemente le hacen ahí la flecha y queda conectado con una flecha. ¿Ves? Ahí. Entonces este mismo lo vamos a usar para ingresar las letras A, B y C perdón los números A y B A, B y C ingrese entero A entero A y leemos A ¿Ya? Acá en DFD no corre el input eso es de Python asumimos que lo está transformando entero no más ¿Ya? ok lo mismo con B y con C entonces por acá tenemos este es B y este es C ya entonces le damos la flechita y ahí noten que queda mucho más ordenado ¿Ya? entonces ahí tenemos la lectura y ahora nos falta iterar para iterar necesitamos el símbolo de iteración que es este ¿Ya? ¿Ya? y aquí le decimos desde I igual 1 hasta hasta A ¿Ya? porque A es la variable ¿Ya? ahí sí desde I igual 1 hasta A entonces vamos a iterar y hay que imprimir ¿Cierto? hay que escribir la letra entonces acá vamos a escribir escribe letra así de simple escribe letra ¿Ya? y a este de aquí le vamos a poner ¿cómo hago esto? a ver flecha esta flecha va a llegar ahí y va a partir desde acá ahí ¿Ya? cuando termina esto tiene que ir al otro for ¿Ya? entonces vamos a copiar esto esto es muy grande ahí sí esto lo vamos a copiar de nuevo y vamos a ponerlo al lado mejor ¿Ya? vamos a dejar ahí ¿Ya? entonces ahí y aquí vamos a poner nuevamente una flecha y esta flecha va a llegar ahí y va a partir desde acá ¿Ya? ahí ahí sí entonces noten que viene a este for imprime a imprime la letra a veces y ahora imprime la letra b veces ¿Ya? y ahora vamos a imprimir la letra c veces control c control b ponemos por ahí primero la letra c veces ¿Ya? lechita y termine ahí comienza acá ahí está ¿Ya? entonces esto lo podemos acomodar un poquito más lo podemos dejar como por ahí ¿Ya? y cuando termine entonces terminamos con un símbolo de esto que es el símbolo de fin fin ¿Ya? entonces ven que si se equivocan después les sale más fácil mover las cosas todo esto que son lectura y escritura y están juntos lo podrían haber hecho en un solo símbolo si quieren haber copiado todo este texto uno continuando el otro porque el mismo símbolo geométrico eso no no hay problema lo pueden juntar si no quieren hacer varias cajas lo quise hacer así para que quede más claro y en este programa ustedes le pueden poner acá file y le ponen export as y por ejemplo jpg o png démosle jpg por ahora 100% exportar en el mismo dispositivo y aquí está guardado el fd y lo guardo en donde a ver déjeme así que lo guardo en descarga ahí está y ahí está el portado y se ve mucho más ordenado y le puede salir más fácil ya este mismo de fd para el código que recién habíamos hecho en python ¿alguna duda chicos? bien ok entonces ahora ustedes ya ustedes van a hacer este que está aquí solicite un número entero positivo un n lo van a leer desde python hagámoslo en python y van a imprimir la sumatoria de 1 a n o el factorial de n según lo indique el usuario pero la sumatoria lo van a hacer con un ciclo for ya no con la fórmula matemática que la calculé inmediatamente sino que con un ciclo for entonces necesitan leer n y después preguntarle al usuario que desea la sumatoria o el factorial si es la sumatoria entonces para eso necesitan un ciclo if por supuesto entonces van a calcular la sumatoria con un for y si no el factorial de n ya también con un for ya trabajemos en eso les doy un par de minutos y lo voy a hacer yo ahí con ustedes para que vamos viendo si si hicieron algo parecido ya porque un programa no tiene por qué ser igual al otro de hecho es difícil que sean iguales los programas el día de mañana les cuento mientras tanto vamos a resolver un test de ejemplo ya así que ojalá estén todos porque les va a ayudar a cómo cómo resolver una evaluación en Sibeduc porque ahí va a ser la prueba recuerden que la prueba va a ser asíncrona el próximo miércoles ya ustedes van a tener una ventana de tiempo y en esa ventana de tiempo ustedes tienen que hacer su evaluación supongan que en la evaluación sean 30 minutos y la ventana de tiempo sea entre las entre las 6 y las 8 no sé qué hora fijamos creo que entre las 7 y la a partir de las 7 parece ya supongan que la ventana de tiempo empieza entre las 7 y las 9 o 7 y 8 ustedes en ese rato tienen que elegir 30 minutos por ejemplo por ejemplo si parto a las 7 y media su tiempo se les va a acabar a las 8 ya eso tienen que tenerlo en cuenta lo vamos a explicar mañana mejor así que ojalá estén todos mañana para que hagamos una evaluación todos juntos y así después ustedes pueden hacerla de forma asíncrona el próximo miércoles sin ningún problema bien bien vamos con este que está acá solicito un entero positivo n e imprima las sumatorias de 1 a n o el factorial de n según indique el usuario ya la primera parte es solicitar el entero y preguntar al usuario que desea la sumatoria o el factorial ya entonces ¿cómo lo haríamos? lo voy a poner acá sumatoria factorial ya entonces lo primero que hay que hacer es leer el valor n16 ingreso entero ya se lee n voy a guardar voy a dejar ese foray que lo voy a ocupar y después de eso le vamos a preguntar al borremos todo le vamos a preguntar al usuario si desea calcular la sumatoria o el factorial ya entonces vamos a poner aquí en respuesta igual input desea calcular sumatoria le voy a poner que ingrese una S o factorial le ponemos F ya entonces el usuario tiene que ingresar una S o una F ya y acá ustedes por supuesto con el IF respuesta es igual con comillas simples o doble ponen S es sumatoria ya aquí hay que calcular aquí le ponemos calcular sumatoria 1 más 2 más más N acá está el ELSE y aquí tienen que calcular factorial 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 de N ya factorial de N y vamos a imprimir el resultado ya le voy a poner aquí result igual que se yo 0 por ahora no sé no no como nada result 0 y acá le ponemos no acá acá el resultado va a partir de 0 acá tal vez el resultado va a partir de 1 que se yo y cuando termine de calcular vamos a imprimir print la suma 1 más 2 más más N es 2 puntos y acá ponen result ya y acá escribimos el factorial de N es result ya si ejecutamos esto va a imprimir 0 o 1 según el usuario ingresó ¿cierto? porque no lo estamos calculando hay que calcularlo eso es lo que quiero que lo hagan ustedes F5 ingresa entero 10 desea calcular suma o factorial si le pongo S me va a imprimir un 0 porque va a entrar acá y va a imprimir result que vale 0 ¿cierto? enter imprime 0 ya entonces ustedes tienen que calcular acá la sumatoria y si le hubiese dado F de factorial va a calcular el factorial ya noten que que pasa si yo ingreso otra cosa ingreso un número y ingreso una letra X por ejemplo no es ni S ni F va a entrar en F en el ELSE ¿cierto? va a calcular el factorial entonces tendría que validar también que no sea que no sea que X igual a F para calcular el factorial por tanto acá deberíamos poner otro IF el IF mejor dicho respuesta es igual a F ahí sí porque acá va a entrar si la respuesta es sumatoria y acá va a entrar si la respuesta es factorial y si hay otra respuesta no va a hacer nada porque va a terminar solamente ¿ya? ya ¿cómo calculamos la sumatoria y factorial? bien ¿alguien lo hizo? ¿quiere compartir lo que hizo? ¿o está haciendo? bien repito ¿alguien desea compartir lo que está haciendo? ¿nadie? bueno ok para calcular la sumatoria por supuesto vamos a usar un for y un range y le vamos a decir que vaya desde 1 porque yo no quiero sumar el 0 ¿cierto? porque no aporta nada igual podría ponerle bueno desde 0 pero no importa vamos a hacerlo desde 1 hasta yo creo que sume hasta n por tanto tengo que ponerle aquí n más 1 porque este es el valor de cuando se sale del for por tanto esto menos 1 es lo que va a sumar en este caso va a ser n y aquí le vamos a poner aquí result es igual a result más i porque i es el i es la variable de iteración i va a tomar el valor 1 y va a entrar acá entonces result es igual a result más 1 va a quedar con 1 porque tenía un 0 después i va a tomar el valor 2 y le va a sumar 2 a result después el 3 y le va a sumar 3 a result hasta que llegue a n n i va a tomar el valor n va a entrar y le va a sumar n a result y cuando arriba llega el valor n más 1 no va a entrar y va a salir ¿ya? entonces si esto es para la sumatoria ¿cómo sería para el factorial? ¿ya? para el factorial un range ¿cierto? el factorial es 1 por 2 por 3 hasta n ¿cierto? como estamos partiendo de 1 el 1 en neutro yo no voy a partir nada del 1 voy a partir del 2 ¿ya? para que no haga 1 por 1 y no está haciendo cosas de más y el range sería nuevamente hasta el valor n más 1 para que tome el valor n ¿ya? y en vez de sumar ¿qué va a ser? multiplicar ¿ya? y eso sería el código eso sería el código eso sería el código si le damos F5 ahora ingreso en el entero por ejemplo en el entero 10 sumatoria sumatoria 5 ¿está bien? ¿ya? y si quiero hacerlo con el factorial factorial de 5 nomás 120 que es 1 por 2 2 2 por 3 2 por 3 6 6 por 4 24 24 por 5 120 ¿ya? entonces eso y ahí estaría el código se dan cuenta que Python es sumamente amigable para programar salen las cosas rápido hay que entender solamente algunas cosas tienen que tener cuidado con la identación muy importante noten que cada vez que yo llego al final de un IF o al final de un ciclo yo ahí le doy ENTER y me queda justo en el lugar identado ¿ya? nunca voy acá y empiezo de aquí a contar no, no, no eso no se hace lo hace solo el IDLE hay que darle ENTER ahí y me deja en el lugar identado si le doy ENTER me deja ahí ¿ya? y lo que no sirve es eso eso es importante los dos puntos a veces le marco un error en una línea y ha pasado mucho puede que el Python me marque aquí un error y esta línea está buena ¿qué quiere decir eso? que el error está en la línea anterior esa es otra cosa que suele ocurrir ¿ya? por ejemplo a ver por ejemplo si yo quito ese paréntesis de ahí y le doy F5 miren me marca qué error está en respuesta me dice aquí está tu error y el error en realidad no está ahí está acá porque yo acá borré un paréntesis ¿ven? entonces cosas como esa hay que hay que fijarse ¿ya? voy a darle mire el factorial de 30 miren el tremendo número bueno ahí comprenden que que estas cosas a veces para eso se necesita un computador ¿ya? ok ok miren tratemos de hacer este que está aquí dibujar un cuadrado de n por n del lado n de asteriscos ¿ya? ya le voy a dar unos 3 minutos ahora y después voy a sacar a alguien al azar para que me muestre lo que está haciendo ¿ya? así que 3 a 5 minutos como máximo este 8 dibujar un cuadrado de asterisco al azar ¿ya? así que por favor trabajando esto es un taller ya no es solamente que yo miro al profesor cómo hace esto porque así no se aprende ya tienen que meter por favor ustedes los dedos en el ítel y programar ¿ya? yo voy a sacar a alguien al azar dígame voy a mostrar voy a mostrar el anterior que tengo un fallo creo que hay algo ya ahí y aquí vamos a poner aquí mismo la sumatoria no me la está aplicando esta es la sumatoria ya está partiendo desde cero ya ya ¿perdón? ya casi ya ahora Y aquí mismo, en este mismo código, vamos a hacer esto acá abajo, ¿ya? Todo trabajando en esto. Dibujar, leer N y dibujar un cuadrado de asteriscos de lado N, ¿ya? Ya tienen 3 minutos, 3 a 5 minutos para esto. Bueno, vamos a ver. Gracias. 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 Bueno, vamos. ¿Terminada? A ver, señor Álvaro Inostrosa, ¿puede mostrarnos su código? Todavía no lo termino, profe, es que me quede como trancado, no sé qué hacer en la otra parte. Bien, a ver. Señor Bastián Barrientos. ¿Cómo va? Hola. Eh, bien, pero como que no puedo juntar para hacer el cuadrado. Ya, a ver. A ver, si quiere, comparte y lo vemos. A ver. A ver. O eso nomás. Ya, pero está imprimiendo N, hay que imprimir asteriscos. Ah. Ya. Ya. Y el range, N no va en el range. N es para print. Verdad, verdad, verdad. Ya, ya no importa. Deje de compartir. No, deje de compartir. Ahora lo voy a arreglar. Deje de compartir. Ya, lo vuelvo a compartir ya. Ya, noten que en range van los límites. Estos tienen que ser enteros. Inicio, valor inicial y valor de salida. Ya. Y en print, yo puedo poner los end. Como lo tenía en delante. Ya. Y aquí lo vamos a hacer así. Entonces tenemos que leer un entero N. Como este que está aquí. Eh. Ya leemos un entero N. Nuevamente. Profe, lo logré. ¿Perdón? Lo logré. Ya. Muy bien. Ahí lo logré. Ya. Muy bien. Eh. Tiene que ser un cuadrado. Ya. Entonces. Acá leemos N. Y vamos a hacer. For E. En range. N. ¿Cierto? Se entra N veces. Cada vez que se entra. Yo quiero que imprima. Quiero que imprima un asterisco. Un asterisco. Y termine. Sin enter. Con nada. Para que la siguiente impresión imprima al lado. Ya. Entonces. Cuando termine este for. Yo quiero que. Se le dé un enter. Ya. Pero esto es para imprimir una sola línea. Y esto tiene que estar dentro de otro for. Para que imprima. N líneas. Por tanto. Vamos a poner acá. Otro for. J. In. Range. N. Porque es cuadrado. Ya. Y este lo vamos a correr acá adentro. Ahí. Ahí. Ahí sí. Ya. Porque. Noten que. Este for. En este for. Se entra. N veces. Y esto que está aquí. Imprime. Una línea. De asteriscos. Por tanto. Va a imprimir. N línea de asteriscos. Imprime. Dígame. Yo lo hice un poquito distinto. Ya. Lo vamos a ver. Ya. Ya. Si le damos F5. Esto. Este. El. El primer entero. El primer. Código. De la sumatoria. Ya. Ahora. Yo quiero. Un. Un cuadrado. De siete. Asteriscos. Ya. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ya. Entonces. Bien. Muéstrenos. El código suyo. Por favor. Líneas y columnas. O sea. Puede que no sea un cuadrado. Puede que sea un rectángulo. Sí. Está bien. Ah. Pero ese print. No es necesario que tenga. El espacio. Ni las comillas. Puede sacarlo. Porque lo que va a hacer ahí. Va a imprimir. No, no, no. El print déjelo. Pero dentro del paréntesis. Tiene que estar vacío. Esa es la comilla igual. Esa es la comilla igual. Saque la comilla. Eso. Ahí. Eso es un enter. Significa. Nada más que eso. Bien. Bien. Pero eso. Ojo. Que eso no es un cuadrado. Es un rectángulo. Porque si en. N y M son distintos. Bien. Gracias. Ahí no. Dejen compartir. Ok. Ok. Chicos. Bien. Vamos avanzando. Vamos avanzando. A ver. Eh. Vamos a hacer. Uno más. Eh. No. Vamos a cambiar ahora. Vamos. Eh. Estos. 15 minutos que quedan. Vamos a ver un poquito de materia. Ya. Un poquito de materia. Entonces. La siguiente diapositiva. La 3. Vamos a ver. La positiva 3. Acá está. F5. Ya. Eh. Vamos a entender. Qué los. Qué son los operadores booleanos. Ya. Verdadero. Falso. De eso viene del álgebra de Boole. Cierto. Y el computador es especial para esto. Porque. Eh. Un bit magnetizado. Que significa. Un bit en. En uno. Se. Se toma como verdadero. Y un bit. No magnetizado. Eh. Así se guarda la RAM. Por si acaso. Eh. Se magnetizan. O desmagnetizan. Segmentos de. De. De la RAM. Y. No magnetizado. Significa false. Ya. En Python. True. Es con. En mayúscula. Y false. Ya. La primera. Entonces. Acá hay operadores. Está el operador. And. Or. Y not. And. Es. Igual que en. En matemáticas. En matemáticas discretas. Discretas. Como ven ustedes. Es. Va a ser verdadero. Siempre y cuando. Ambos sean verdaderos. Si yo quiero. Eh. Obtener. El resultado. De. Dos expresiones booleanas. El resultado va a ser verdadero. Solo si ambas son verdaderas. Cualquier. Otra combinación. Me va a dar false. Falso. Ya. El or. El. Lo contrario. Es. Prácticamente lo contrario. Es. Va a ser falso. Si ambas son falsas. Si la primera es falsa. O la segunda es falsa. Entonces el resultado es falso. Todo lo más es verdadero. Porque al menos. Al menos una es verdadera. Por eso es o. Me sirve esta o esta. Es lógica. Ya. Izquierda o derecha. Si una de las dos es verdadera. Entonces el resultado es verdadero. Y el not. Perdón. El not. Niega. True. Lo niega. Y lo cambia a false. Y false lo niega y lo cambia a true. Ok. Entonces. Podemos hacer estas cosas en el idle. Ya. Vamos al idle. Eh. Eh. A ver. Eh. Vamos. No. Vamos a buscar ese. Entonces. Ah. Perdón. Se me cerró la ventanita. Pero vamos a ocupar acá. Aquí estamos en el idle. Lo que vamos a hacer ahora. Lo siguiente. Eh. Vamos a escribir estas operaciones que están acá. acá. Aquí vamos a ir escribiendo. ¿Qué me da? Si escribo. Through. And. Through. Note que inmediatamente les cambia de color. ¿Por qué? Porque son palabras reservadas. Eso quiere decir que están bien escritas. And. Es toda con minúsculas. Si le doy enter a eso. Me tiene que dar through. ¿Ya? Eh. Y acá. Bueno. Ocupar toda la álgebra que ustedes desean. Por ejemplo. Si yo copio esto de aquí. Por ejemplo. Asociar. Through. And. False. Eso me va a darme false. ¿Cierto? Y eso yo le doy. Through. Me va a dar through. Puedo poner por ejemplo. A. Igual. False. Or. Y aquí le pongo. Through. Or. ¿Qué? ¿Qué debiese dar a aquí? ¿Alguien me puede decir eso? Si yo imprimo ahora. ¿Verdadero? Verdadero. Veamos. Through o false. Es verdadero. Y verdadero. O false. Verdadero. Si imprimo a. Me da verdadero. Muy bien. Y así de simple. Pues ya. Y el not. Funciona tal como. Type. Not. A. Que voy a imprimir. Print. Not. A. ¿Qué me da? Me da false. ¿Ve? Estoy negando a. Ya. Entonces. Esto se puede. Trabajar así directamente. Guardar en variables. Y etc. Negar. Negar esto. O negar una variable booleana. Me va a negar el valor que tenga la variable. Ya. Ya. Eso. Eh. Ahora. La comparación. Eh. Bueno. Esto ya lo hemos visto. Hemos visto ya en menor. El. 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 El distinto. Es este símbolo. Signo exclamación igual. Ya. Y cuando quiero comparar si es igual. Es doble igual. Es doble igual. Si quiero comparar si A es igual a B. Yo no puedo poner A igual B. Tengo. Tengo que escribir A igual igual B. Doble igual. Ya. Acá están los menores. Menor igual. Mayor. Mayor igual. Etcétera. Ya. Ya. ¿Qué dice acá? Diseña el algoritmo de grado en flujo de Python. Que imprima un rectángulo. Ya. Recién lo hizo su compañero. Rectángulo con asterisco. Se lee N. Se lee M. ¿Cierto? Lo podemos poner acá. Aquí estaba. Eh. Ingrese. Va a poner aquí. Alto. Del rectángulo. Y le vamos a llamar N. Eh. Ingrese. Ancho del rectángulo. Y le vamos a llamar M. Ya. Por tanto. Entonces se tiene que ejecutar. N veces. Porque son N líneas. Que es el alto. Y por cada línea. Ejecutar. M veces. Ya. M veces. Creo que con. A ver. Ahí está. Vamos a comentar el primer código. Nota que con. Con tres. Eh. Comillas simple. Abro y cierro. Y comento todo un código. Ya. Para que no me esté molestando. Y lo. Lo voy a dejar acá abajo. Mejor. Para que no me moleste. Vamos a dejar por allá. Para que no moleste. Ya. Ya. Entonces aquí tengo. Eh. El alto. Y el ancho. Y lo vamos a imprimir. F5. F5. Le vamos. Le vamos. A ver si. Para que se limpie. Le vamos a dar. F5. Creo que se vea el código. Ahí al lado. F6. F5. F5. El alto. Creo que sea de alto 8. Y el ancho. Creo que sea solo 3. Entonces ahí está. Ya. Entonces creo que no hay dudas con este. Debe estar clarito. Debiese estar clarito. Bien, bien, ok. Vamos con la diapositiva. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos ver si un número es primo? Bueno, estos ejercicios ya son, tienen un poco más de algoritmia. Y eso es bueno, porque en este curso ustedes no solamente van a aprender a trabajar Python, sino que también a solucionar problemas. Entonces, yo voy a leer un número, voy a asumir que es un entero positivo, voy a decirle al usuario que ingrese un entero positivo, y yo le voy a decir si es primo o no es primo. Bueno, este terminado. Hagamos ese ese que está acá. A todo esto, ¿cómo sabemos si un número es primo o no es primo? ¿Alguien me puede decir? Cuando solo se puede dividir entre uno y por sí mismo. Muy bien, uno y por sí mismo. ¿Y el uno es primo? No. ¿Por qué? Porque solo es divisible por sí mismo. ¿Y por uno también? Es que en la definición que dijo a su compañero le faltó una parte. El número tiene que ser divisible por uno y por sí mismo. En realidad, la definición correcta es la siguiente. El número tiene que ser divisible por dos números distintos. Por uno y por sí mismo. Por tanto, el uno queda afuera. ¿Ya? Tiene que ser distinto. ¿Cuál es el menor número primo? El dos. El dos. Muy bien. ¿Ya? Entonces le voy a poner aquí NUM. Y aquí le voy a pedir al usuario ingreso entero positivo. ¿Ya? NUM igual. Ingreso entero. Positivo. Bien. Entonces, ahora, yo debería empezar a contar cuántos divisores tienen NUM. ¿Ya? Y si cuento que son, si encuentro que son más de uno y sí mismo, entonces ya no es primo. Es decir, si encuentro un divisor entre 2 y NUM menos 1, el número no es primo. ¿De acuerdo con eso? Por tanto, inmediatamente yo me puedo imaginar que si voy en un FOR que parte desde 2 hasta el número menos 1, ¿Ya? Inclusive. Y voy dividiendo el número. Y encuentro que el número sí es divisible por unos divisores, entonces inmediatamente el número no es primo. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de resolverlo de esa forma. Vamos a poner una variable booleana que se llama primo. Y le vamos a poner, por ahora, through. Vamos a asumir que el número es primo. ¿Ya? Y dentro de un FOR, recuerden que lo vamos a hacer desde el 2 hasta... Profe. ¿Sí? El BULL no se pone antes de la sentencia. Tiene toda la razón. Esto no es... Todo el otro lenguaje se hace así, así que ya se me confundo con el lenguaje de programación. Tiene toda la razón. Ya. Primo, through. Ya, entonces, I va de 2 hasta NUM, menos 2. ¿Ya? ¿Por qué menos 2? Porque quiero que llegue hasta NUM menos 1. Ya, inclusive. Y aquí vamos a preguntar si NUM porcentaje I es igual a 0. Quiere decir que encontré, me encontré un divisor. ¿Ya? Como encontré un divisor, entonces voy a poner aquí primo es igual a false. ¿Ya? Y eso. Entonces, va a probar todos los G. Pongámosle acá un D mejor. Que más mnemónico. Ya. Entonces, y al final voy a imprimir if primo, o sea, ¿qué pregunta esto? Si primo es through, poner if primo es lo mismo que escribir if primo es igual a through. Es lo mismo. Porque como es booleano esto, primo es booleano, entonces me basta con poner así solamente. Si es primo, entonces voy a imprimir print. Voy a escribir acá. NUM es primo. ¿Ya? Y si no, num no es primo. ¿Bien? Creo que debería estar bien eso. ¿Ya? Vamos a dar F5 y lo vamos a probar. Vamos a probar con... Por ejemplo, con el 8, que sabemos que no es primo, entonces no es primo. ¿Ya? ¿Qué pasa si además yo quisiera entregar divisores? A ver. Pero sigamos. Un poquito. F5. Vamos con uno primo. A ver, uno que sea primo. Por ejemplo, yo sé que el 23, ¿cierto? Es un número impar y es primo. Entonces, si le doy S, dice 23 es primo. ¿Ya? Porque no encontró ningún divisor entre 2 y 21. ¿Ya? Esto de aquí... Eso. Vamos a probar aquí y lo voy a probar aquí. Testeamos si algún... Si tiene algún divisor entre 2 y num-2. ¿Ya? Eso es lo que voy a sacar con este for. Ya. Ahora miren. Supongan que a mí me piden además que si el número no es primo, que me indique qué divisor tiene entonces. Entonces, aquí mismo podríamos poner... Imprimir. Print. Se encontró divisor. Y le ponemos acá... Coma D. ¿Ya? Se encontró divisor D. Y me debería imprimir una línea por cada divisor. Entonces, le vamos a dar F5. Y, por ejemplo, tenemos el número 28. Ya, el 28 sabemos que no es primo. Entonces, le damos Enter. Y encontró el 2, el 4, el 7 y el 14. Divisores. Que son... Por tanto, el 28 no es primo. ¿Ok? Ya, acá hay unos espacios que están de más. Ese espacio está de más. Ese también. Porque lo pone solo automáticamente. Ahí sí. Ya. ¿Alguna duda con esto, chicos? Con esto terminamos acá. Pero quiero que me digan si tienen alguna duda. ¿Les pareció difícil este ejercicio? No tanto. No tanto, ¿cierto? No, sí, profe. No, sí, profe. ¿Qué significa? ¿Estás aplicando la negación? No, sí. ¿Que sí está difícil? Está difícil, sí. Está difícil. A estudiar. Miren. Acá hay... Si dividimos esto, lo primero es la lectura, ¿cierto? Eso no debería tener ninguna complejidad. Lo segundo es cómo nos planteamos el problema. Y eso es lo que deben hacer ustedes. Es cómo se plantean el problema. Antes de programar, decir. Voy a asumir que el número es primo. Después tengo un proceso, que después vemos cómo lo hacemos, que me va a decir realmente, me va a confirmar si es primo o no es primo. Y al final voy a imprimir. Si es primo, entonces primo es primo. Y si no es primo, imprimo no es primo. Recuerden que esto es lo mismo que decir... Eso. Lo pueden dejar como quiera. Ahora. ¿Cómo encuentro un divisor? Recuerden que el número... Si tiene un divisor entre 2 y el número menos 2, entonces ya no es primo. Por tanto, con el for voy pasando por cada número entre 2 y n menos 2. Y pregunto si ese d me divide a num. ¿Con qué se hace? Con porcentaje. Si num porcentaje de 0, quiere decir que no me sobró nada al dividirlo por d. Entonces inmediatamente digo d es un divisor y digo primo es falso. Noten que esto no es óptimo. Porque está recorriendo desde... Imaginen, si yo tengo el 50 y un número que sea primo. No sé, pues 71. 71. Entonces yo voy a correr desde 2 hasta 70. Buscando números divisores. Pero yo debería llegar hasta la mitad nomás. ¿Por qué? Porque si el número no tiene un divisor entre... Si es 71, la mitad es 36. La mitad de arriba, ¿cierto? La mitad es 36. Si no tiene un divisor entre 2 y 36, no va a tener entre 37 y 70. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? ¿Por qué? Porque, a ver... Estoy diciendo, imagínense que un número yo lo simbolizo con una rayita. ¿Ya? Acá está el 0 y acá termina el número. Si esto yo lo puedo dividir por 2, se va a dividir por la mitad. Justo aquí. Se va a dividir ahí. ¿Ya? Se va a dividir ahí. Ahí. Si es divisible por 2. Si es divisible por 3, se va a dividir, qué sé yo, por ahí y por ahí. ¿Ya? Y así. Si es por 4, se dividir en 4 segmentos, etc. ¿Ya? Pero a lo que voy yo. Sí. El menor divisor que puede tener este es 2, que es justo a la mitad. ¿Cierto? Por tanto, yo voy a probar S. Después voy a probar por 3, por 4, y así hacia acá. Pero siempre... No puedo probar por 1 menor que 2. Por tanto, me basta con que yo llegue hasta la mitad solamente. Aquí voy con esto. Que si yo llego acá hasta num partido por 2 más 2, con eso me basta. Con eso me basta. Si yo pruebo F5, ingreso, por ejemplo, el 71. Ya. Aquí hay un error. Me dio... Eh... Ta, 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 ta... Ya. Num partido por 2 más 2. Float. Ah, que este es float. Ya. Pongámosle división entera. A ver. F5. No se ve. Vamos a parar. F5. 71. 71. El número es primo. ¿Por qué? Porque llegó desde 2. ¿Cuánto es 71 partido por 2? Me da 35 la parte entera. Más 2, me da 37. ¿Cierto? Entonces te va a llegar desde 2 hasta 36. Buscó desde 2 hasta 36. Si no hay un divisor entre 2 entre 36, no puede haber un divisor más grande que 36. Porque, por ejemplo, el 40 cabe una sola vez en el 71. No puede caber dos veces. Ni menos 3, ni 4, ni 5. ¿Ya? Por eso, esto le va a ahorrar la mitad del proceso. ¿Ya? Va a ser la mitad de las consultas si lo hacen de esta forma. ¿Ya? Recuerden que slash es la división entera. Y me dio error en delante porque yo puse un solo slash. y esto me da un decimal. Y la función range no funciona con decimales. La función range funciona con enteros. ¿Ya? Por eso me dio el error. ¿Ya? Eso. ¿Ya, chicos? ¿Alguna duda? Bien. Dejamos la clase hasta aquí y mañana, por favor, traten de estar todos para que resolvamos la prueba en CIBEDU como lo tienen que hacer después de forma sí. Pero no. Hasta mañana, chicos, si Dios quiere. Chau, chau. Chau, profe, que estén bien. Chau, profe. Ok. Chau, profe.